Bueno, ahora terminó todo muy positivo y muy feliz, por ahí arrancó media torcida la noche, complicada, pero creíamos en el volumen de juego que estábamos mostrando, y bueno, era cuestión de tener paciencia, de encontrar los espacios, decidimos tranquilizarnos en el entretiempo y ponernos de desafío, dar vuelta el partido, bueno, lo logramos y estamos muy contentos. ¿Se complicó más de lo esperado? Y puede ser, porque nos llegaron dos veces, nos hicieron dos goles, y había que reponerse a esos dos golpes, y bueno, creo que mostramos carácter en el segundo tiempo, lo fuimos a buscar y pudimos hacer tres goles que nos dieron la diferencia y pudimos ganar. Bueno, vos recién decías que fue una muestra de carácter, la gente se ilusiona, realmente estalló el estadio cuando se dio vuelta el resultado, la gente se ilusiona con el ascenso. ¿Cómo toman ustedes esto? ¿Le genera presión? ¿Cómo lo viven? Nada, nosotros estamos muy contentos. Soñábamos con este momento cuando arrancó el torneo. Recuerdo que ya hace ocho meses, nueve, que estamos en esta, y cuando arrancó todo, que perdimos con desamparado de local, por ahí había muchas dudas, pero bueno, al correr el campeonato la fuimos despejando, y hoy el equipo demostró otra vez que de local es muy fuerte, y bueno, la verdad, como decías vos, cuando lo dimos vuelta, la cancha fue una explosión, se escuchó mucho la gente, y eso nos da alegría como para seguir. Yo creo que es una presión buena pelear por cosas importantes, y bueno, estamos entre los cinco mejores, y bueno, van a ser cuatro finales. Bueno, ¿te gusta jugar en ataque más que nada? ¿Te proyectás siempre? En un momento la molla te dijo, basta, no subas más. Sí, sí, cuando lo dimos vuelta, que nos pusimos 3 a 2, ya me dijo Marco, bueno, no subas más, vamos a estar bien cerraditos, bien ordenados, porque bueno, ya habíamos hecho el gasto, y era cuestión de aguantar. Nosotros sabemos que de mitad de cancha para adelante tenemos jugadores de mucha jerarquía, muy rápido, y bueno, lo pudieron liquidar ellos, así que contento. Sí, un gol que nunca tuve acá en Estudiantes, y gracias a Dios hoy se convirtió en el triunfo nuestro. Bueno, qué valioso, ¿qué fue? Sí, sí, porque al principio buscábamos el triunfo acá en el local, siempre estuvimos abajo, pero bueno, gracias a Dios hoy quedaron los tres puntos en casa. ¿Pura postre de carácter, de respuestas? Sí, tuvimos mucho huevo, como se dice, coraje, y fuimos acá en el partido, en el segundo tiempo. ¿Pensaron que se les escapaba en algún momento el partido, se los vio tranquilos? ¿Cómo se manejaron con el resultado adverso? No, no, nunca pensamos que se les había escapado el partido. Por suerte los fuimos acá en el segundo tiempo, donde vinieron los goles, porque en el primer tiempo tuvimos varias chances, donde no quiso entrar, tuvo bien el arquero de ellos. La gente se fue cantando por el ascenso. Sí, sí, es lo que queremos todos, es la realidad, pero bueno, ojalá se dé ahora en el pentagonal. ¿Se ven cerca? Sí, sí, porque tenemos un gran grupo y un gran equipo para pelear cosas grandes. ¿Les piensa que ya los comiencen a tildar como candidatos? No, no, no hay que confiarse, hay que seguir trabajando humilde como venimos y que se den las cosas solas.